Bueno, bienvenidos a la materia de Historia del Arte Universal. También nos acompañan exalumnos y nos acompañan amigos, como Hermida, que nos acompaña siempre. Lo primero que les quiero decir es que es muy importante para ustedes que estudian adentro de un aula la carrera de turismo, que también recorran los espacios públicos, porque si no es como estudiar cualquier disciplina dentro de un laboratorio. En un laboratorio químico estudiamos los componentes de la naturaleza aislados, como hacemos nosotros con los periodos de la historia del arte. Estuvimos con Prehistoria, Próxima Clase Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma. Pero eso es en el laboratorio, adentro del aula. Después cuando salimos a la calle vemos esos componentes estilísticos mezclados, mezclados, adulterados, remodelados. Y eso es lo que estamos haciendo con las clases que hacemos fuera del aula. ¿No es cierto? También el 20 de agosto vamos a hacer una clase en un museo privado, que también nos vas a acompañar, Javier, y todos los que deseen. Un coleccionista privado va a abrir las puertas de su casa para mostrarnos la colección de dos de los escultores más destacados de Argentina, de monumentos, como José Fioravanti. Piensen que José Fioravanti fue el autor del monumento a la bandera, el monumento a Avellaneda, el monumento a Bolívar. En numerosos monumentos del espacio público los vamos a poder ver su colección privada, en un museo el 20 de agosto. Así que quedan invitados todos los que quieran venir. Bueno, lo primero que les quiero decir entonces es que todo lo que ustedes van a ver, como están iniciando el curso, en otras clases, en otros años lo hemos hecho al final del curso. Entonces cuando vemos el propileo del cementerio de la Recoleta, fácilmente pueden identificar a qué orden y a qué estilo pertenece. Ustedes todavía no, porque todavía no tuvimos Grecia, pero luego van a aprender a decodificar muy fácilmente la gramática de los distintos estilos. Esto es como aprender una nueva lengua. Uno cuando, por ejemplo, Shinto y la madre hablan en japonés y a mí no me distraen, cuando están hablando entre ellos porque yo no sé japonés. Pero si aprendiera japonés ya me distraería. Esto mismo les va a pasar a ustedes cuando comprendan el lenguaje de la arquitectura. Les va a pasar como les pasa a los chicos que terminan el curso, que terminan de cursar Historia del Arte Universal y entonces todos los edificios que tenemos aquí alrededor, de los edificios que tenemos enfrente racionalistas, de los edificios y monumentos neoclásicos, neogóticos que vamos a ver, nos van a estar contando cosas, ¿no? Porque también las ideas, las ideologías, ideologías políticas, filosofías, se transmiten a través de la piedra, a través de la arquitectura. Si un frente es neoclásico y no es neogótico es por algo, ¿no? Porque la época y el arquitecto y los comitentes nos quieren decir algo o nos quieren dejar de decir otras cosas. Eso es lo que vamos a tratar de comprender. Y elegimos el cementerio de La Recoleta, como titulé esta visita, que es como la visita número 300 y pico que estamos haciendo, porque ustedes van a ver cuando recorran el interior del país la influencia que ha tenido este cementerio en el resto de las ciudades del interior del país, ¿no? Donde en la Argentina los cementerios públicos tienen, ¿no? Fundamentalmente en los propileos, en las entradas, un estilo neoclásico. Entonces si van ustedes, por ejemplo, al cementerio de Posadas, que lo diseñó Alejandro Bustillo, al cementerio de Luján, al cementerio de La Chacarita, que también lo diseñó el mismo arquitecto de este frente, van a ver elementos neoclásicos. No siempre es así, porque en los cementerios italianos preponderan otros estilos. Por ejemplo, en el norte importa más el neorrománico, otras fuentes estilísticas. Eso es lo que vamos a ver. Hay tres virtudes que tiene el cementerio de La Recoleta que lo hacen uno de los cementerios únicos en el mundo. Yo les puedo decir, habiendo recorrido 300 y pico de cementerios, este es un cementerio único, tal vez el mejor para estudiar historia del arte y les voy a explicar por qué. No es porque sea de nuestra ciudad y nosotros seamos porteños. Primer cuestión, la densidad de monumentos. En apenas media docena de hectáreas van a tener 4.000 monumentos de distintos estilos distintos. Es decir, esto es como estar viviendo en Hong Kong, pero en monumentos. La densidad de monumentos por metro cuadrado no lo tiene ningún cementerio, ni en Francia, ni en Italia, ni en ningún país europeo. Primer punto. Segundo, el emplazamiento. Ustedes van a tener un museo, un cementerio que está en plena trama urbana. Por lo general, los cementerios en otras ciudades están en la periferia. Algunos ya están absorbidos por la trama urbana porque la ciudad es como una mancha que se va ampliando, como pasó con la Recoleta. Pero es de los pocos cementerios que está en una zona de gran atracción turística. Eso es lo raro. Porque los grandes cementerios parisinos, uno hay que irse un poco más lejos. ¿Cómo estás, Víctor? Hay que irse un poco más lejos. Acá lo tenemos en plena trama urbana. Bueno, esas dos virtudes, la densidad, densidad de monumentos por kilómetro cuadrado y el hecho de que esté en un espacio, en un lugar de la ciudad, de gran concentración también de atracciones turísticas, hace que sea un cementerio único. Así que eso es lo que vamos a tratar de ver en unos pocos minutos para que después ustedes a lo largo del curso de la asignatura puedan hacer cada uno su propia construcción, su propio recorrido.